¿Que te quieres casar con el palo de escoba? ¿Qué diablos te sucede? Bienvenidos a un nuevo video, esto es Dos Dementes. Desde una pareja que han gastado miles y miles de dólares para verse como Barbie y Ken, hasta otra pareja tan inusual que el hombre debe arrodillarse para abrazar a su esposa. Muy bien, estas son las 7 parejas que prueban que el amor puede ser verdaderamente ciego. Ahora sí, ponte cómodo, soy el profesor dementífico y sin más preámbulos. ¡Empecemos! Anastasia Respoz, de 20 años de edad, y su novio Quentin DeHart, de 23, están obsesionados con Barbie y Ken. De hecho, están tan, pero tan obsesionados que han tenido más de 15 cirugías cosméticas para si luciera exactamente como sus juguetes favoritos de la infancia. ¿Qué tal se ven? ¿Se parecen? Muchos creerían que sus padres están en total desacuerdo con tal tontería. Sin embargo, no es así. De hecho, son sus padres los que han colaborado financieramente en su cirugía. Se dice que tanto los padres de Anastasia y los Quentin han gastado más de 206.000 euros en cirugías y bienes materiales para alcanzar el estilo de vida de sus amadas figuras inexistentes. Anastasia declaró que ambos quieren pasar el resto de su vida juntos, amándose y transformándose en los muñecos que tanto aman. Espera, ¿qué? ¿No era Ken, el amigo afeminado de Barbie? Diablos, he vivido engañado toda mi vida. Un dato curioso es que la pareja se conoció en una fiesta en St. Tropez en el año 2013 y hubo una conexión a través de su amor por los muñecos. Anastasia cuenta que en la fiesta, Quentin se le acercó y le dijo, encontré la Barbie para mí, Ken. Y ambos supieron que habían encontrado una pareja que les iba a permitir convertirse en la Barbie y Ken que siempre habían soñado ser. Ella es Monica Riley, proveniente de Texas, Estados Unidos, y es una mujer de más de 300 kilogramos de peso. Y por más asombroso que suene esto, ella considera que debería ser más gorda. Es por eso que su objetivo es convertirse en la mujer más obesada del mundo. Sí, es su novio y un hombre común y corriente que ama alimentar a su pareja. Monica llegó a ingerir unas 8.000 calorías al día a base de salchichas, cereales con azúcar, 4 sándwiches de pollo, 4 hamburguesas con queso, dobles, patatas, macarrones con queso, 40 o 30 nuggets, tacos, bollos y helado. ¡Oh, pero poco se come al novio! La idea de Monica es quedar postrada en una cama y seguir comiendo. Y no, no es broma. Ella en una entrevista dijo, y cito, me sentiría como una reina. A él excita la idea, es una fantasía sexual para ambos, ya que lo hemos hablado en muchas ocasiones. O bueno, en realidad esa fue su idea hasta que Monica quedara embarazada y sufriera un aborto espontáneo en el año 2016. Luego de seguir intentando, en el 2017 volvieron a quedar embarazados, lo que fue un mayor impulso para dejar las papitas fritas y empezar a comer más ensalada. Actualmente Monica y Sid son padres de una bebé llamada Michelle, y su loca idea de que Monica engorde más que un pavo en Navidad finalmente es su historia. Ok, esto se pone más raro cada vez que avanzamos, ya que me está dando miedo a lo que pueden llegar a hacer las personas. Ella es Erika Labrie, una ex militar y arquera profesional, además de vocera de las personas objetos sexuales. Y también es fundadora de OS International, una organización para las personas que, y escuchen bien esto, desarrollan relaciones como objetos inanimados. No, lo que te cuento no es una broma. Ella admite que su relación con su arco competitivo, a quien llama Lance, le ayudó a convertirse en una arquera de clase mundial. Wow, vaya dato perturbador. Pero eso no es lo más asombroso de todo esto. Erika conoció por primera vez a la Torre Eiffel en el año 2004 y sintió atracción inmediata, llegando a casarse con el monumento en el 2007, cuyo evento fue celebrado con una ceremonia de compromiso para luego cambiar su apellido a Eiffel. Sí, ahora se llama Erika Eiffel. De acuerdo con su entrevista con ABC News, ella y otras personas sienten una conexión innata con objetos, y que para ellos es perfectamente normal conectarse en varios niveles con esos objetos, tanto emocional, espiritual y también físico para algunos. ¿Has escuchado el dicho que dice, para el amor no hay edad? Bueno, esta pareja se tomó muy, pero que muy en serio esas palabras. Ellos son Ahmed Muhammed Dore, de 112 años de edad, y una jovencita cuyo nombre es desconocido, pero curiosamente la edad sí se publicó y tiene 17 años. El caso es que el anciano desposó a la jovencita, que cabe resaltar que es menor de edad, convirtiéndose en la décimo cuarta, y esperamos que última esposa. La boda en cuestión ocurrió este preciso año 2021, y obviamente dio mucho de qué hablar pues, son 95 años de diferencia, ¿qué esperabas? De acuerdo con Ahmed, su nueva esposa es de alrededor de la edad de su tataranieta, ambos son de la misma aldea en Somalia, y debía esperar unos cuantos años a que fuese suficientemente mayor para casarse. El hombre también agregó que su esposa siempre tomó decisiones respecto a la boda. Él le propuso matrimonio, y la convenció de su amor. Luego de eso fueron directamente a casarse, y la familia de la novia también reveló que ella está feliz con la decisión. Algunos ven este matrimonio como un intercambio de negocios, pero otros son más optimistas, asegurando que la edad no es frontera para el amor. Y viento que opinas, ¿crees que fue por amor? No creo. Cuando existe amor por los sentimientos y por la forma de ser de una persona, el físico se vuelve totalmente irrelevante, y Yu Shen Huang es alguien que puede confirmarlo. Yu tiene 44 años de edad, es de origen chino, y tiene el 96% de su cuerpo recubierto de pelo. Solo las palmas de las manos y las plantas de los pies se salvan del desorden genético conocido como hipertricosis, y que le emparenta con las leyendas más espaluznantes sobre los hombres lobo. En una entrevista realizada por China News, Yu declaró que sus padres siempre estuvieron preocupados de que su hijo nunca encuentra alguna mujer con la que casarse. Pero actualmente esa preocupación es historia, pues Yu Shen Huang logró desposar a una mujer, la cual se desconoce desafortunadamente su nombre. Se conocieron hace 3 años por internet, y poco a poco fueron cosechando su amor. Claro, no podemos descartar que Yu no haya tenido un poco de ayuda, ya que en China es una auténtica estrella, y gana bastante bien. No obstante, no siempre podemos ser tan desconfiados, y lo más probable es que sea por amor. ¿Sabías que el hombre más alto del mundo es Sultan Khousen? Sí, es originario de Turquía y es considerado la persona viva más alta. Tras haber sido coronado como tal durante la presentación en Londres del libro Guinness de los Records 2010, mide 2.51 metros, y pese a ser un hombre extremadamente alto, se casó en octubre del año 2013 con una siria en su ciudad natal de Mardín. El vertiginoso crecimiento del turco es producto de un tumor que afecta a su hipófisis. En el 2010 fue operado de un tumor en la Universidad de Virginia, Estados Unidos, y se le prescribieron medicamentos para controlar su nivel de hormona de crecimiento. En el 2012 se le consideró curado y dejó de crecer. Sultan Khousen está sin embargo obligado a caminar con muletas, ya que sus articulaciones no tienen el mismo desarrollo que el resto de su cuerpo. A pesar de todas sus complicaciones y de su absurda estatura, el gigante de 31 años de edad contrajo matrimonio con Merv Debo, que tiene una altura de 1.75 metros. Uno de los primeros soldados en llegar a Irak fue Tyler Siegel, un joven de 22 años que se había incorporado a la Armada meses antes de que empezara el conflicto en el año 2003. Quienes lo conocieron aseguraron que era un chico amable, divertido y apegado a su familia. Estas características de su personalidad, sumadas a otras no menos importantes, fueron las que enamoraron perdidamente a Rand Klein, un par de años antes de que Ty emprendiera un viaje al otro lado del planeta con el fin de implantar en otras tierras lo que en Washington llaman democracia. Durante esos meses de separación, Ty comprendió que su novia era la mujer con quien quería compartir el resto de su vida. Así, aprovechando unas vacaciones durante la guerra y en el día del 18 cumpleaños de Rand, el joven soldado le propuso matrimonio. Por desgracia, en esos días le comunicaron que debía regresar a Irak a cumplir otra misión, y los preparativos de la boda tuvieron que aplazarse. Durante su deber en Irak, un atacante suicida detonó un artefacto explosivo. Contra el vehículo en el que ellos se encontraban. Ty sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Sin embargo, su amada no dudó en proseguir con la boda al regresar su prometido. No cabe duda que este video fue bastante impresionante. ¿Y a ti qué te pareció? ¿Cuál de estas personas te sorprendió más? A mí, a mí la verdad, todas las parejas me sorprendieron. Sin embargo, la más excéntrica, sí, excéntrica, es la de Erika y la Torre Eiffel. Ok, ok, ya está aquí el video del día de hoy. Suscríbete ahorita mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subir otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más. Te invito a que mires otro de mis genialísimos tops, pues subo video todas las semanas. Si quieres que te salude, no te olvides de comentar algo lindo. Luego yo elegiré al azar y lo compartiré en algunos de mis siguientes videos. Y ya va, ya va. No te olvides aún, comparto este video para que esta familia de Dements domine al mundo. Esto es Dementsia. Hasta la próxima.